¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy A partir de este momento vamos a meter tops al canal Porque la verdad a mi me gustan mucho, creo que aprendes muchas cosas y son muy divertidos Pero no vamos a hacer tops feos, vamos a hacer tops muy muy padres Como por ejemplo este, el primer tema que escogimos fueron videojuegos ofensivos Hay muchos géneros de videojuegos y hay muchos juegos que son bastante ofensivos Neta, me llevé una gran sorpresa en varios de estos juegos Algunos ya sabían como eran, o pues la índole del juego, el género Te lleva a situaciones ofensivas, pero hay otros que neta solamente y puramente están diseñados para ser ofensivos Así que acompáñenme para ver este video Algo importante a recalcar es que todos hacen top 10, todos hacen top 5, 7 y así Dije, ¿por qué no? Nosotros vamos a ser top 8 Entonces UEFA de Juegos va a ser relacionado con top 8 Así que vamos a ser un top 8 de los videojuegos más ofensivos de toda la historia En número 8 tenemos a Hatred Este juego fue lanzado en el 2015 y te pone en un escenario donde debes matar a tantos policías y civiles como puedas ¿Por qué? te preguntarás tú Bueno, pues porque estás maniaco, tocado o algo Porque el juego solamente te dice que lo hagas No hay ninguna razón, nadie te hizo nada No le debes nada a nadie Nadie te debe nada a ti Solamente estás loco y pues te gusta matar gente Como a todos Este juego estuvo a punto de no salir Ya que los usuarios de Steam no le daban el visto bueno Porque era muy violento y pues a lo tonto Como la nota amarilla Pero al final le dieron luz verde Salió y dejando la masacre Y todo este dado que no tenía nada de sentido Estuvo muy aburrido, feo y sin chiste Así como tú Así que sí, en este número está Hatred Porque matabas dos sin razón En el número 9 tenemos a GTA 3 Te preguntarás ¿Qué hace de GTA 3 el más ofensivo de todos? Teniendo otros juegos de Rockstar como GTA 5 con Trevor o Bully por ejemplo Neta, Bully es muy muy ofensivo si te pones a analizarlo Pero te diré que en realidad lo que más destaca es ser el primero en incorporar algunas mecánicas de gente cochina Como por ejemplo pedir una vendedora de caricias para hacerte compañía Y después poder matarlas para recuperar tu dinero Y así todos somos felices Porque tienes un poco de delicioso y recuperas tu dinero Puta que ofertón También recordemos que este fue el primero de todos los GTA en ser en 3D Donde los asesinatos se veían mucho más violentos Incluso fue prohibido en Australia hasta que le bajaran un poco de tono Por esto y por muchas muchas cosas más GTA 3 es nuestro número 7 En el número 6 tenemos a Call of Duty Modern Warfare 2 Ay como recuerdo mis bellos días con este juego Llegar a tu casa, comer delicioso, recostarte Y esperar a que se conectaran todos tus amigos para poder jugar Sin embargo este título de 2009 Fue conocido por el mundo por un detalle un tanto ofensivo Para hacerte un poco de memoria En la misión número 4 de la campaña eres Joseph Allen Un encubierto de la CIA para investigar a Makarov Un ruso terrorista y su grupo, todos sus cuates y todas las malandreses que hacían Todo inicia muy normal Estás en un elevador, con armas, diálogos rusos que no entiendes Pero para eso hay subtítulos Sales, no te vas a esperar nada de lo que va a pasar al bajar del elevador Y en eso cometes un genocidio en un aeropuerto Con cientos de civiles inocentes Y quizás lo más impactante es que todo esto no es una cinemática Sino que tú, el jugador, tomas la decisión de matarlos a todos por igual A los policías que obviamente si están armados te empiezan a disparar Y a los civiles, niños, hombres, mujeres Todas las personas que van a viajar, ya no viajes, te van a matar Por esto Call of Duty Modern Warfare 2 es nuestro número 6 Número 5 JFK Reloaded Este juego fue supuestamente creado como un simulador histórico Algo muy bonito, ¿no? Suena muy muy bien, muy pacífico Algo educativo Pero pues, en realidad no fue así No fue nada pacífico Ya que nos mostraría la perspectiva del asesino de John F. Kennedy Llamado Lee Harvey Oswald Mejor conocido como el vuela memas En este juego tomas su punto de vista Literal estás viendo como va llegando Pues todo, la escolta del presidente El presidente en su carro, muy bonito Con su familia y todo, una imagen para recordar En eso da la vuelta Ahí tomas un sniper Y empiezas a apuntarle al presidente de los Estados Unidos Tratando de recrear una escena perfecta Sucedida en la vida real Mientras más se parezca este tiro A la verdadera escena Más puntos tendrás De hecho, te pasan un replay de cerca Para que puedas ver las reacciones realistas De los personajes tras la muerte del presidente Los personajes me refiero Su esposa, sus hijos, el conductor, la escolta Y todo lo demás Esto no sé qué te parezca a ti Pero a mí me parece muy ofensivo Número 5 En el número 4 tenemos un videojuego de antaño Pero neta, de antaño, antaño Que yo ni siquiera conocía Se llama Custer's Revenge Díganme ustedes que pueden explorar de un juego Cuando en su portada Te puedes encontrar con esta jalada Un vaquerito con las nalgas peluditas Tocando a una mujer amarrada Que claramente parece que no quiere ser tocada por este señor Pues esto nos está gritando Voy a ser ofensivo y no me importa Este juego de 1982 Te pone los zapatos Literal, solamente en los zapatos Bueno, y sombrero De un vaquero nudista Con un gran amigo por delante Donde tienes que escribar pixeles Que es un lancero y unas flechas Para llegar a la muchachona Que está amarrada al palito Que no se ve como tu princesa Porque para nada quieres serlo Para tener relaciones sexuales no consensuadas O sea, violarla Número 3 Bone Town En este punto ya llegamos a donde todo tiene que ver con Koshar Y este es literalmente el objetivo de este juego Echarte al plato a todas las mujeres de la ciudad Me pregunto por qué aprueban todos estos juegos Y más que nada, quiénes los compran Neta, quién compra estas porquerías Pero aquí la única ofensa no es solamente Tratar a las mujeres como un objeto sexual Y verlas y tocarlas Y verlas como que solamente son premios Para acostarte con ellas No, esta no es la única ofensa aquí Aquí ofenden de varias maneras a las mujeres Como por ejemplo Ofenden a las gorditas Porque cuando llegas con ellas Dejan de hacer lo que tengan que hacer Para procrear contigo Es muy fácil Es decir, literal llegas Te ven Y como seguramente porque son gordas Están urgidas Cogen contigo y ya Pero creo que eso es muy, muy, muy ofensivo Y más aún porque cuando llegas A ligarte las delgadillas Deberás pegarle a unos negros Que las acosan Sí, como lo escuchaste Porque todos los negros Sabemos que son acosadores sexuales No, bueno Puto mundo O sea, neta ¿Por qué hacen este tipo de cosas? Neta, ¿quién las compra? O sea, ¿cómo subsiste este juego Para ser conocido? Porque eso quiere decir Que alguien lo estaba comprando Pero bueno Este fue Bone Town Si lo quieres Juégalo y desuscríbete por favor En el número 2 Tenemos Playing History 2 Comerciando con esclavos Así es Comerciando con esclavos Porque todos sabemos Que es una práctica de la vida real Una práctica del día a día En la que si tu esclavo Se cae, se muere De hambre O ya no sirve Te compras otro O bueno Al menos así era En la época Donde está situado el título Que es el siglo XVIII Pues prácticamente Creo que con esta explicación Y el título dice todo Pero para hacer las cosas aún peor Este juego fue diseñado Para enseñarle a niños A niños en la escuela ¿Recuerdas como en tus ratos libres En la clase de computación Jugabas pinball O emuladores de Gameboy? Bueno En alguna parte del mundo Un niño jugaba a ser Un esclavo del siglo XVIII Siendo maltratado Y viendo como abusaban De sus parientes Una experiencia que al menos yo Sé que no hubiera querido tener O no hubiera querido saber de esto De esa manera Número 1 Limpieza de etnias No por favor Neta El título es Limpieza de etnias Así literal Te lo tiran Bueno Vamos a hablar de este juego Para empezar Quiero decirles que me rindo Empecé a formar este video Y pensé que lo peor Que podría haber Serían Mortal Kombat O GTA O cosas un poco más comunes Nuestras jaladas Que me encontré Y me sorprende Que hayan salido del mercado Este juego fue hecho Por un grupo supremacista blanco Y obvio Tomas el lugar de un miembro Del Ku Klux Klan O un neo nazi Asesinando afroamericanos Latinos Y judíos En la calle Ese es tu objetivo Tu meta Y así vas a ser feliz En la vida El último boss Es llegar al primer ministro De Israel Y matarlo Porque así Así se acaban todos O sea si matas al primer ministro Ya se mueren todos los judíos Ya se mueren todos los de Israel Ya todo el mundo es feliz Según este juego Y neta Es muy 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 ofensivo Porque aparte de matarlos Pues hay cosas muy estereotipadas Como que los afroamericanos Están haciendo ruidos De mono por la calle Neta no sé qué decir Ya me rindo Ya vaya mundo En el que estamos Neta Es una porquería Pero bueno Si te gustó el video Si te gustó este formato Deja tu like Deja tu comentario Suscríbete al canal Pica la campanita Y suscríbete a toda la red Del rey Waffle Nos vemos en el próximo video Los quiero un chingo Bye Pues en estos videos Voy a tener parte de preguntas Porque yo sé que les gustan mucho Y pues tengo un buen de preguntas ahí Juntas Que en los news No me va a dar tiempo De contestar a todos Así que Prefiero contestarles más preguntas Así que ahí va Geos-XM Dice una pregunta wey Ese que es el corazón Ey Y la nota de voz Porque se lo preguntan Decía Oye wey Fere una pregunta Así que ¿Cuál es tu pregunta? Por favor dímela Me está así comiendo La intriga Por favor dime La siguiente es Triple Juaz Juaz XM Pone ¿Has visto Jojo? Si, si lo he visto Poco He visto como dos capítulos Neta Pero planeo verlo mucho Porque se ve interesante Conozco a los personajes ¿Y por qué no se lo enseñas Al Waffle en los opening? Pues esa serie ya acabó Lamentablemente Este ya se acabó Porque ya no la veían Ustedes Les valía madre Bueno es cierto Si les gustaba Pero por el momento acabó Porque ahorita ya empezamos Con la de los trailers De películas Pero en un próximo Una próxima temporada Lo haremos Y la siguiente es de GESA LR Me dice Hola weyferejuegos Eres un super mejor que weyfere Ah no Eres super mejor que weyfere Muchas gracias Una pregunta ¿Tengo cáncer? ¿Hago mi canal? ¿O me espero cuando me cure el cáncer? Pues espero que neta No tengas cáncer Y que esto lo ha sido una broma Si lo tienes Pues no te preocupes Te vas a mejorar Y te vas a curar Como lo dijiste Y si tuviera que elegir Yo diría que lo hicieras Desde el peor punto De tu cáncer Para que la gente Te conozca ahí Y como reviviste Y luego ya te das famos ¿Y me paga weyfereloces Por lástima? Eh no Lo hago por lástima No me da ni un peso ese wey Es un tacaño Gana millones Y no me da nada Pero bueno Muchas gracias por ver el video de hoy Espero que les hayan gustado los tops Vamos a meter muchos más De ahora en adelante Ahora va a haber Este Bastantes tops News Y algunas cosillas especiales Que ahí vienen por ahí En el canal Así que Cuídense Los quiero Bye Bye